Hoy que quieres retroceder, demasiado tarde, decidiste ya no volver, ya no es aceptable. ¿Por qué? Porque ahora soy yo quien decide amor, si regresas o no, estaré mucho mejor. Porque yo tengo el control, tengo el valor para ser lo que soy, quieras o no, esa es la realidad. Aunque me jures que ya no lo harías, tengo el control, tengo tu amor, tengo tu corazón, te guste o no, esa es la realidad. Esta es mi vida y no quiero cambiarla más. Hoy el sol que me diste ayer, ya no es suficiente. Necesito ese poder, de sentirme fuerte. Porque ahora soy yo quien decide amor, si regresas o no, estaré mucho mejor. Porque yo tengo el control, tengo el valor para ser lo que soy, quieras o no, esa es la realidad. Aunque me jures que ya no lo harías, tengo el control, tengo tu amor, tengo tu corazón, te guste o no, esa es la realidad. Esta es mi vida y no quiero cambiarla más. Ahora se repite la historia, pasa el tiempo y todo está al revés. Yo te quise amar y no me importa ya, que tú tengas que esperar. Porque yo tengo el control, tengo el valor para ser lo que soy, quieras o no, esa es la realidad. Aunque me jures que ya no lo harías. Aunque me jures que ya no lo harías, tengo el control, tengo el control, tengo tu amor, tengo tu corazón, te guste o no, esa es la realidad. Esta es mi vida y no quiero cambiarla más. Yo tengo el control, 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 te guste o no, esa es la realidad. Esta es mi vida y no quiero cambiarla más. Esta es mi vida y no quiero cambiarla más. Esta es mi vida y no quiero picks laisis,